Los chicos manejan los cuatriciclos como si fuesen juguetes a pedal, sin saber que el vehículo que conducen se puede transformar en un arma. Esta imagen se potencia y repite a lo largo de la costa atlántica donde la aventura tienta a grandes y chicos a correr en playas abiertas. Días atrás, dos cuatriciclos chocaron y como consecuencia del accidente resultó gravemente herido un chico de 11 años que está en coma. Desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, aclaran que el nene no está fuera de peligro, aunque sí estable en coma farmacológico. Mientras se investigan las causas del accidente, se renovó la polémica sobre el mal uso de los cuatriciclos que ya causaron muertes. En la lista aparecen menores de edad que tienen prohibido manejar estos vehículos. Estamos paseando con los nene acá por el bordecito, sin peligro. Los chicos con el casco, pero vos no. No, no, en realidad me lo tendría que haber puesto, pero es para los nene que querían dar una vueltita por acá que... Ya vuelvo a la carpita, estoy ahí.